El único país de América Latina que tiene estos índices de inflación es la Argentina. ¡Vamos, Argentina! De los cinco más grandes del mundo. Y el resto de los países que tienen este problema son de África. ¡Qué cachiva! Para eso tuvo que ir Durán Barba a una frutería, ¿viste? Salió la foto, pasó viral. Fue espectacular. Hay tres cosas claves de Durán Barba. Durán Barba agarró en noviembre del año pasado y le dijo a Dujovne. Sí. Esto es información, esto no es... Esto es información. Noviembre del año pasado le dijo, me traes a mí. Exactamente todos los números, lo que va a pasar el año que viene. Porque yo tengo que hacer la campaña, me traes exactamente los números del año que viene. ¿Está claro? ¡Arriba el pro! Le trajo unos números que son... Este chico o me mintió o no tiene idea de cómo se maneja la economía de un país. Le dijo Durán Barba a la misma persona que me contó esto. Sí. O me mintió o no tiene idea de la economía. Te doy un dato más. Este muchacho. Que se llama Dujovne. Te doy información de lo que pasó ayer en la reunión de gabinete. Dujovne le dijo... ¿Puede ser? Dujovne dijo, tenemos un crecimiento negativo. ¿Eh? Esa es la misma frase que usaban antes del reacomodamiento de precios para no hablar de inflación. Son los eufemismos, digamos. Crecimiento negativo. No, de menos 3 a menos 2. Es un éxito. Te voy a dar un dato que es información también. En la reunión de gabinete de ayer, Dujovne, al resto del gabinete nacional, es decir, sus colegas ministros, les dijo... La inflación de marzo, que te acordás que discutíamos si iba a ser más cerca del 4, del 3 y medio. Ya Dujovne les dijo, va a superar probablemente el 4, sea 4,1. Es un escándalo. Y después les dijo, entren a LinkedIn, empiecen a buscar la 1, muchachos. Pero para, ahora, para, para, una cosa, una cosa, voy a editorializar, permiso, voy a editorializar, cortame la música, voy a editorializar. ¿Para qué quiere gente seguir en el poder? ¿Para qué se quieren perpetuarse en el poder? Gente que ha venido supuestamente a refundar la nación, gente que es del ámbito privado, que no le funcionó. En cualquier empresa serían echados y vueltos a otros trabajos, a buscar trabajo. Si ellos no quieren ser como la casta política que tanto combaten, y los políticos que se perpetúan en el poder, y todas esas cosas que ellos supuestamente son mala palabra, los gobernadores que están hace muchos años, los intendentes que están hace muchos años, si ellos odian eso, ¿qué quieren? ¿Por qué se quieren quedar? ¿Por qué no? Nos dicen, bueno, listo, hasta acá llegamos. Yo tengo la respuesta. Hablan las elecciones y nosotros nos vamos a ir a buscar trabajo. Y ahora volvemos al trabajo privado. Porque saben que se están yendo por la puerta de atrás. Algunos van en cana. Se están yendo por la puerta de atrás, Mariano. Cuando se vaya el poder van en cana. ¿Cómo, cómo, Mariano? Y algunos van a tener que ir al tribunal a explicar lo que están haciendo. El tema de tomar deudas y todo como... Y sí, van a tener que ir a explicar. Este desfalco que están haciendo, lo van a tener que ir a explicar. Esto es, te juro, lo estoy diciendo del centro de mi centraña. Después de que les salieron las cosas tan mal. Y supone que son parásitos. Se supone que son tipos de sentido común y tipo progres, modernos y todas esas cosas. Fracasamos. Gracias, me vuelvo a mi actividad privada. ¿Por qué se quiere quedar en la actividad pública y perpetuarse en el poder? Pero por eso tenés que reconocer el fracaso. Si vos no reconoces tu propio fracaso, ¿por qué querrías dejar el lugar en el que estás dejando, te digo, palabras textuales cuando hablas con funcionarios del gobierno? Dejando la vida, dejando el prestigio, perdiendo dinero. Ya lo perdieron. Ya perdieron el prestigio y la vida. Ellos no lo ven, Mariano. No lo ven. No, no lo admiten. Hay una premisa... O no lo admiten, bueno, pero no lo reconoce. Nadie quiere decirse el día que... Se están haciendo lo de todos los políticos de Mariano. Nadie quiere retirarse con un 6 a 0. ¡Voy del país! Que no quieren retirarse. No solhacemos lo que decía Mariano y un aspecto. Hay una premisa equivocada que dice que, no, como tenían Guita no van a robar. Eso es lo que les estoy diciendo. No, no te digo eso. Es mentira. Muchos ganaron Guita en el pasado robando y hoy tienen la posibilidad de estar en el poder. Hacer negocios es robar. Para hacer negocios es robar. Era gente de negocios. Depende de cómo lo hagas. Gente rica. Se supone que son gente rica. Y les fue mal la función pública porque venían para refundar la nación. Les fue mal es... Chau. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!